Entrando el 2, la principal candidata, Miss Asá, es todo listo. El juez espera el momento preciso. Segunda válida para el 5 y 6, Nacional Sexta en el orden. Todas alineadas. ¡Partida! Largada, pareja por la parte exterior de la pista, Piel Canela se apodera de la punta. Ataca por la parte exterior, Bella Valeria en el tercero anda, Tender Value con el ejemplar usurpado. Al lado de estas viene avanzando, Yolexi con Lady Yarali, también se está metiendo el ejemplar Linda Mónica y se quedó en el último lugar, el número 5, Carita de Perla. Están dominando la competencia por dentro, Piel Canela y por la parte exterior, Bella Valeria ataca Miss Asá, es para el tercer lugar, a tres largos. En el cuarto puesto viene Pequeña Bea, ataca Tender Value para el quinto lugar y también usurpada. Después Linda Mónica, Yolexi, Lady Yarali en el último puesto, Carita de Perla se aproximan a la última curva. Bella Valeria se viene al primer puesto, saca tres largos de ventaja, Miss Asáez busca por la parte exterior cuando entran al derecho. Sigue dominando Bella Valeria, Miss Asáez con fuerza por la parte exterior, ataca Tender Value para el tercero con usurpada. Bella Valeria adelante, Miss Asáez aún largo en la mitad de la recta, Miss Asáez pasando a liquidar la competencia. Quedó Bella Valeria en el segundo, usurpada para el tercero con el ejemplar Linda Mónica. Adelante dos Miss Asáez por tres largos, Bella Valeria para el segundo, Linda Mónica para el tercero, ganó Miss Asáez. Segunda Bella Valeria, tercera Linda Mónica. Cuarta usurpada, quinta Tender Value, después Pequeña Bea, Yolexi. Y los últimos puestos son para el cinco, Carita de Perla y en el último lugar, Piel Canela. Responde Miss Asáez.